Bueno, sobre lo del trabajo este, te dije lo de empezar de cero porque a veces nos complicamos la vida sin necesidad y a veces es mejor empezar desde cero el trabajo y vamos a ver, dices que desde un cilindro, bien entonces, yo lo que me refiero es, borras esto, almacén, añadimos un cilindro vamos a decirle, si bueno, tal como está, no, con las caras abiertas y lo voy a hacer más largo, SZ, más o menos así, bien entonces esto lo que hay que hacer es subdividirlo por aquí, o sea, cuadricularlo un poco para hacer una selección de vértices, donde en este lado, por ejemplo, vamos a poner un dibujo aquí, sería añadir grupo, le ponemos un nombre, imagen, vale entonces, materiales, sería dos materiales dos materiales, donde uno sería blanco blanco hoy mi ordenador está como el tiempo segundo sería, nuevo, imagen bien, bien, en imagen, le asignaremos este grupo de vértices donde la imagen, he descargado una de flores, pero puede ser cualquiera imagen, open, descargas por ejemplo, esta en este caso no importa que no cuadre, pero sí se llega bien y el saber editor donde Donde en esta parte le vamos a colocar la imagen, control T, o mi ratón, ahora, donde la imagen sería esta, vamos a ponernos la textura, ¿vale? Esta parte ya la tenemos, entonces, lo primero que te comenté sería el latín, el latín sería, cursor a la selección, añadimos un latín, S, S, Z, donde le damos una forma, o sea, lo dividimos, por ejemplo, en dos por aquí, dos por aquí, y de horizontal unas cuantas más, ¿vale? Vamos a ponerle, entonces, este objeto, hay que ponerle un modificador de tipo latís, con el nombre del latís, que como no lo he cambiado, es lo mismo, si tuviéramos grupo de vértices también, entonces, lo que se hace es que se deforma el objeto, con el latís, que sería, seleccionar el latís, y entonces, con esto, se va dando la forma que queda, ¿vale? O sea, va cogiendo la forma, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Bueno, es interesante, porque además hasta se podría animar, o sea, esto de aquí sería GZ, podríamos hasta animarlo, pero bueno, no parece que sea eso lo que tú quieres. Tú lo que quieres es que quede de estas formas así, ¿no? Vale. Lo siguiente, esto lo borramos, le decimos que esto lo borramos, y ya estamos. Otra forma, la que te comenté, la más fácil, con S, sería, seleccionando la parte de abajo, y activando esto de aquí, que se activa con la letra O. Esto tiene una serie de formas, que por ejemplo, vamos a ponerle una escuadra inversa, donde al hacer S, y moviendo la rueda del ratón, puedo subir o bajar el proporcional. Vale, entonces sería, S para adentro, si subo el proporcional, abarca más, o abarca menos. Ya digo, dependiendo del tipo de curva esta. Vamos a cambiarla por otra lineal, para ver el efecto siguiente. Esto sería una forma cónica. Y esto, dijésemos, creo que se parece a lo que tienes por aquí de imagen, ¿no? Bueno, más o menos, ¿eh? O sea, tampoco hay que... Y esto sería por aquí. ¿Vale? Y entonces, una vez ya lo tienes hecho, sí que entonces, para hacerlo del grabado, tenías que multiplicar esto mucho más. Esto se puede hacer, creo, con un modificador. A lo mejor te funcionaría con uno de multiresolución. Pero, lo vamos a hacer con subdivisión surface. Y aún así, aquí necesitarías, para relieve, aquí necesitaría miles y miles de vértices. Entonces, lo que puedes hacer sería... Subdividir. Aquí, lo que pasa es que para trabajar con esto, es muy difícil en Blender, porque no se ven casi los vértices, pero solo sería añadirle la textura de desplazamiento en esta zona de aquí. ¿Entiendes? Bueno, he subdividido arriba sin darme cuenta. Pero, lo vamos a quitar y ya está. ¿Vale? Y tendrías solamente todo el peso de vértices, lo tendrías en la parte, dijésemos, de lo que es el grabado. Que con un display o una cosa así, se podría conseguir fácilmente. ¿Vale? Y bueno, y esto la forma la puedes cerrar como aquí. La S, T, Y, G, Z. Ahora, claro, le cuesta... A mi ordenador le cuesta porque no está acostumbrado a tantos vértices. Pero bueno, o sea, es una forma de trabajar. Creo que igual te funcionaba. Perdona, que es que tenía activado esto. Se quita esto. Y sería solamente escalar. ¿Vale? Se entiende lo que quiero decir. O sea, tú porque ya parece que lo tienes hecho y te parece más fácil el modificarlo directamente. Pero a lo mejor es más fácil... Letra O, S... A lo mejor es más fácil modificarlo así. O sea, empezando desde cero, modelo nuevo, menos vértices en los laterales... No sé. De momento nada más.